La nueva pieza del memorial, cuyo nombre está compuesto por cuatro caracteres de unicode, hicimos salirnos de un nombre con un texto o un lenguaje humano porque creemos que la pieza puede trascender a estas barreras del tiempo. Es una pieza inmersiva que contiene un audio espacializado y también iluminación distribuida que fue programada por parte del laboratorio de tecnologías. Se desarrolla una interfaz que está conformada por un disco rotatorio en donde el usuario puede ir controlando para poder navegar durante estos momentos espaciotemporales que nosotros proponemos. El control de la pieza se realiza mediante una conexión Wi-Fi. Estamos mandando mensajes OSC entre la interfaz giratoria y una computadora central. El dispositivo que nos permite hacer la comunicación entre estas dos entidades es un arduino, en especial una placa ESP y con ella podemos tener la conexión. La iluminación es controlada mediante un programa que se llama VVVV del software libre que nos permite controlar luces RGB. El memorial cuenta con 327 de estas lámparas que nosotros podemos controlar individualmente en los tres colores, rojo, verde y azul. De esta manera, controlando cada una de estas lámparas podemos dar movimientos o animaciones que se mueven alrededor del cuarto y son responsivas al audio. Imaginábamos la creación de ambientes. Estamos interesados mucho como en esta exploración. Vinculamos cuatro conceptos en esta pieza que tienen que ver como con épocas. La primera tiene que ver con la creación de la vida, como más bacterias, esta sopa de cultivo. La segunda tiene que ver con el lado humano. La tercera con el cyborg y el último es un vórtex en donde se anula todo el tiempo. Además de esto que planteábamos, tratamos de diseñar el sonido vinculado con estos conceptos, que no fuera como el sonido un ente aislado. Entonces, si ustedes permiten darle un chance a la pieza por cada momento, pueden ver o escuchar sonidos referentes a la época.